Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre, no vuelvas Tú debías tener ese gran dolor Que me tiene herido, no te quiero rezar Este mar, amor, este mar, amor Que siento el piso dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada habiendo Oh, 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 oh Ya no puedo más Ese daño tu reza, amor Está tan lento quizás de casa Este mar, amor, este mar, amor Este mar, amor, este mar, amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre, no vuelvas Tú dejaste en mí Ese gran dolor Que me tiene herido No te quiero ver Este mar, amor, este mar, amor Que siento el piso dentro Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo más Chirito Ya te daño tu reza, amor De tanto lejos quizás de caspa Este amar, amor, este amar, amor Este amar, amor, este amar, amor Este amar, amor, este amar, amor Del tiempo y la distancia Ese amar, amor, ese amar, amor Y la noche, qué bonito mis días Tirando al cielo con alegría Y la noche entre bonitos mis días Y la noche entre bonitos mis días Y dando al cielo con alegría Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Y la noche entre bonitos mis días Y la noche entre bonitos mis días Y dando al cielo con alegría Y la noche entre bonitos mis días Y la noche entre bonitos mis días Y juramos por siempre amarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Ya no habrá temor Separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Ya no habrá temor Separarnos Tiene que ser así Así Pues nos amamos Ya no habrá temor Separarnos Ya no habrá temor Consider*** Tetapi Habla Hola Lo 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 Lo